Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado. Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. Estamos de pieza. Hoy es Día Internacional de los Océanos, o Día Mundial de los Océanos. Me presento, mi nombre es Alejandrina Bazán y estamos muy contentos de estar el día de hoy con esta semana por el medio ambiente y los océanos. La semana pasada fue Día Mundial del Medio Ambiente y pues como les comentaba, el día de hoy es Día Mundial de los Océanos y estamos de fiesta. Y por eso tenemos una serie de seminarios toda la semana para compartir esta celebración tan especial para nosotros, para la Secretaría de Desarrollo Sustentable y para todo el estado de Yucatán. Me permito presentarles al ponente del día de hoy, el doctor Alfonso Aguilar Pereira. Él es originario de Mérida, Yucatán. Y desde 2006 es profesor investigador, titular C del Departamento de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias Marinas en la Universidad de Puerto Rico, con un postdoctorado en el Caribbean Coral Reef, Instituto de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas indexadas en web, en Web of Science y Scopus. Dos capítulos en Editorial Springer y artículos de divulgación científica en revistas como Geomundo Ciencia y Desarrollo y en Bioagrociencias de la UAD. Ha graduado a 7 estudiantes de posgrado y 7 estudiantes de licenciatura. Es miembro del Grupo de Especialistas de Meros y Lábridos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en inglés IUCN. Miembro del Grupo Especialista de Pargos y Roncos, igual de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y es miembro del Comité de Directores de Gulf and Caribbean Fisheries Institute. También es miembro de la Red Internacional de Costas y Mares en México, reconocida por el CONACYD. Es revisor de proyectos científicos de CONACYD y del NOAA y revisor de becas y estancias sabáticas del CONACYD. Es miembro de la Comisión Dictaminadora Prevaluadora del SNI del CONACYD y también es miembro coordinador de la Red de Mero de Yucatán. Es editor asociado de las revistas científicas Gulf and Caribbean Research y Caribbean Naturals. Es editor general de la revista Bioagrociencias del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UAD. Imparte asignaturas en la Licenciatura de Biología Marina de la UAD y como son Oceanografía, Manejo y Conservación de Recursos Marinos y Evaluación de Impacto Ambiental y también imparte Comunicación Científica en el Progrado en Ciencias de la UAD. Es un gusto tenerlo el día de hoy, doctor. Alfonso, bienvenido. Y pues el día de hoy nos va a platicar de un tema, la verdad, muy controversial podría ser, pero que pues hemos escuchado hablar en los últimos años y es el pez león y la invasión que hubo aquí en nuestros mares costas. Y pues qué mejor que él para platicarnos de este tema. Y pues bienvenido, doctor. Les comento a todos que nos están viendo por las redes sociales que pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de comentarios y se las daremos al doctor posterior a su ponencia. Le daremos unos 10 o 15 minutos de preguntas. Pues si gusta, doctor, no le quito más su tiempo y podemos empezar con la ponencia. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Se escucha muy bajo, doctor, perdón. Ya, a ver. ¿Me escuchas? Sí, ya. Ok, sí. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación al gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sí, por esta oportunidad para poder presentar el trabajo que he estado haciendo en la Universidad Autónoma de Yucatán por ya 11 años con relación a la invasión del pez león. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para iniciar con la plática. Entonces, el pez león como tal es una especie introducida que llegó aquí a la costa de Yucatán ya tiene 11 años, que se reportó por vez primera. En esta presentación, lo que quería explicarles es lo que se ha hecho a partir de su invasión y hablar un poco sobre las características de este pez que ha llamado la atención a mucha gente y algunos tienen, hay mitos y realidades sobre esto. Entonces, para poder entender el asunto de la invasión del pez león, ¿verdad? Es, vamos a dejar, a ver, ahí está. Entonces, tenemos que identificar qué es una especie introducida y para poder saber qué es una especie introducida pues no hay mejor ejemplo que el relacionar de dónde son las especies originarias. Si yo pregunto a cualquier persona, me podría decir que pues un león o una jirafa o una cebra son de África. Casi la mayor parte de la gente podría saber que esos animales no se encuentran aquí en América, ¿sí? Se encuentran en África porque pues la naturaleza así lo ha dispuesto. Y también podemos saber que los koalas, los canguros y los ornitorrincos son de Australia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza ha dictado que pues ahí sean nativos, vendría siendo la palabra, ¿no? Son animales nativos. Los anteriores son nativos del continente africano y estos son nativos de Australia. Y también, pues, el tigre y el panda son nativos de Asia, ¿sí? La única manera de encontrar estos animales que les acabo de mostrar es en cautiverio o que uno tenga la oportunidad de viajar a esos continentes. Lo que quiero que quede claro con esto es que las especies nativas son nativas de sus lugares de origen por condiciones de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa con otros organismos? Como, por ejemplo, estos peces, ¿sí? Muy poca gente sabe que este pez que se llama totoaba, el que está en la parte superior, es endémico del Golfo de California, es decir, endémico de México. No existe totoaba en ningún otro lugar del mundo más que en el Mar de Cortés o Golfo de California. Y también con este otro pececillo que es pariente de los caballitos de mar, que él es nativo de Australia, de los mares de Australia. No se encuentra en ningún otro lugar más que en los arrecifes de la Gran Barrera de Australia, el pez dragón, que es un pez pariente de los caballitos de mar. Entonces, estos son nativos de estos lugares. Ahora, ¿de dónde es el pez león? ¿Sí? Es el tema de la plática. ¿De dónde es? ¿Cómo es que llegó aquí? ¿Y por qué se considera que es aparentemente malo para la naturaleza cuando realmente él no tiene la culpa? ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta plática básicamente es hablar aspectos biológicos y ecológicos del pez león, dar una introducción, perdón, hablar sobre la introducción e invasión del pez león en el Océano Atlántico, es decir, ¿cómo llegó? ¿Y por qué es que ya se volvió una invasión? ¿Qué está pasando en la costa de Yucatán? Y explicarles lo que hemos estado haciendo en la Universidad Autónoma de Yucatán con relación a investigaciones científicas para estudiar la invasión de este pez. Entonces, ¿de dónde es el pez león? ¿Sí? El pez león es nativo del Indo-Pacífico, es decir, es esa región que es entre el Pacífico y el Índico, en la parte norte de Australia, donde son los puntitos rojos, ¿sí? Y en la parte de su izquierda, que viene siendo Hawái y muchas islas que hay ahí, entonces, él es nativo del Pacífico. Si dan cuenta, no hay ningún puntito rojo, bueno, no había ningún puntito rojo hasta después que ya se dio la invasión o la introducción en el Océano Atlántico. O sea, él es este pez que se le ha llamado mal escorpión, porque tiene veneno en las aletas dorsales, ¿sí? Es nativo del Pacífico, o Indo-Pacífico, ¿sí? Y no, de manera natural, no se encuentra en el Atlántico, no se encontraba en el Atlántico. Es un pez marino tropical, de arrecifes coralinos, y los científicos, pues, lo han catalogado dentro de un orden que es escorpióniformes, y la familia se llama escorpénide, y el nombre científico, Terois Bolitans. Y Terois Bolitans quiere decir que tiene alas para volar, es decir, las aletas pectorales, que son las que son más grandes, parecieran alas, y la persona que lo describió por vez primera, el naturalista científico que lo escribió, pues le puso el nombre científico, Terois Bolitans. ¿Qué pasa con el pez de león? El pez de león, dada su vistosidad, es muy cotizado en el comercio acuario, desde hace muchísimos años. Y Estados Unidos es uno de los principales importadores de pez de león para la demanda de los acuarios, de la gente que le gusta tener peces en sus acuarios de agua salada, que no son muy comunes, porque son mucho más costosos que los acuarios de agua dulce. ¿Cuánto cuesta el pez de león? 60, 70 dólares en el comercio de acuario, y la gente pues paga esa cantidad para tener pez de león y tenerlo como algo vistoso en su acuario. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y hay varias hipótesis que te dicen que qué fue lo que pasó. Supuestamente fue una liberación accidental, que ocurrió hace 30 años en Florida, pero ciencia cierta no se va a saber. Se dice que en Florida hubo un huracán que rompió unos acuarios y los peces de león llegaron al mar y se adaptaron, porque como son peces tropicales, y entonces se reprodujeron y dadas sus condiciones de ciclo biológico, pues se dispersaron sus larvas por toda la región. Sin embargo, hasta el 2000 fue que ya se identificó que el pez de león es realmente una invasión, porque ya había cubierto gran parte de la costa de Florida, ya había llegado a Carmelina del Norte, y los científicos de Estados Unidos declararon que en el 2000 ya era una invasión. Y en México todavía no sabíamos ni qué pasaba, porque estaba en la parte norte del Golfo, por así decirlo, y en la parte del Atlántico, pero ya más adelante, en el 2017, existe una hipótesis que es la posible que sea más viable, es que el pez de león haya llegado como polizón en las plataformas petroleras que son remolcadas desde el Pacífico hasta el Atlántico. Es una hipótesis, y no solamente el pez de león. Puede haber llegado y puede estar llegando muchos organismos que no son nativos, pero eso es una hipótesis. ¿Cuáles son las características del pez de león? Este es el pez de león. El pez de león, su peso máximo en el Indo-Pacífico es de un kilo, y su talla máxima es de 38 centímetros. Y pongo aquí las espinas de la dorsal, que son las que tienen veneno, pero son 13 espinas. Y esos son los radios de la segunda aleta dorsal. Y los puntos rojos son los que señalan dónde hay espina. Y el problema del pez de león básicamente cuando lo tienes en acuario es evitar que vayas a tener una pinchadura porque es un veneno muy fuerte que no es mortal, pero más adelante les voy a explicar qué pasa. ¿Y qué está pasando ahora con el pez introducido? El pez introducido ya es mucho más grande que el pez en su lugar de origen y ya está alcanzando la talla de 47 centímetros de largo, cosa que en su lugar de origen no pasaba a los 38. Y obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que el pez de león se está adaptando y está comiendo lo que hay en el abecifero. Esta es una secuencia que el USGS, que es una agencia estadounidense, ha ido registrando a partir de la invasión. Se dan cuenta, van cambiando los años en la esquina superior izquierda y los puntitos de robo se van señalando donde fueron avistados el pez de león. Florida comenzó, Carolina del Norte, y ya prácticamente ahí se había declarado que era una invasión. Y luego, más gente está mirando y fijándose y se dan cuenta que el pez de león ya cubrió todo el Golfo de México y todo el Caribe, sí, la parte norte del Atlántico. Y aquí no aparece, pero ya llegó hasta Brasil. Ahora, hay que entender un poquito el mecanismo biológico del pez de león para saber cómo es posible que este pez se haya dispersado por todo el medio. No quiere decir que haya ocurrido introducciones por todo lado, sino que la biología del pez que tiene una larva que flota por las corrientes es lo que ha permitido que se dispersen. Las corrientes marinas han llevado las larvas del pez de león a todos lados y se ha adaptado el pez de león a las condiciones del medio. Dado su ciclo de vida que pongo acá. El pez de león se reproduce todo el año. Se había dicho que hay picos de reproducción, pero ya el estudio científico revela que se reproduce todo el año y es muy fecundo. Produce gran cantidad de huevecillos. ¿Y cómo se reproduce el pez de león? Es fertilización externa, es decir, libera óvulos y esperma en el mar, se fecunda y esos huevecillos viajan por las corrientes y a los 30 días se forma la larvita y esa larvita se va a mantener flotando en el mar y cuando llega a una talla dada se va al fondo, se guarda y al alcanzar la talla aproximada de 15 centímetros, dependiendo del lugar, va a ser maduro, se transforma en adulto y se repite el ciclo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para que el pez de león se disperse? Que sus larvas viajan, tanto sus huevecillos como las larvas viajan en las corrientes marinas. Una vez que llega al fondo su larvita, el desplazamiento de los adultos es casi nulo. Se queda en el lugar donde asentó y ahí va a crecer y va a alcanzar un tamaño para reproducirse nuevamente. Es decir, que el pez como adulto no viaja a grandes distancias. ¿Cuál es la problemática del pez de león realmente? Es que obviamente su población crezca a un grado tal que sea competitivo con las especies nativas. De hecho, eso es lo que está ocurriendo. Hay tanto pez de león que el pez de león se está comiendo el alimento de los peces nativos. Eso tendría siendo un problema. ¿Qué come? Come de todo. Come peces, come crustáceos que son camarosillos, pequeños cangrejos. No tiene distinción, no es especial es generalista, su dieta es amplia y es común encontrarlo a profundidades ahora más allá de los 15 o 20 metros. Antes era común verlo a las profundidades de 1 o 2 metros, pero ahora se ha estado moviendo hacia profundidades mayores y se puede encontrar a profundidades de 40 metros, que ahora hay mucha investigación a este tipo de arrecifes donde están ellos, se llaman arrecifes mesofóticos, que son aquellos arrecifes que están más allá de los 40 o 50 metros y este pez tiene una capacidad de poder adaptarse a profundidades hasta de 200 metros. Lo han encontrado con estos submarinos remotos, han encontrado al pelleón tranquilamente a 200 metros y hay pelleón que puede estar a salinidades de muy, muy, muy bajas, casi agua dulce y en cualquier tipo de fondo. Entonces, eso lo hace muy versátil para poder adaptarse a las condiciones. Entonces, el problema es que el pez león se come el alimento de los peces, se coma también a los bebés de otros peces como los meros que existe la probabilidad de que se ocurra. Ahora, ¿quién se come al pez león? Pues ha habido únicamente un informe científico que dice que este mero que ven ustedes aquí que es primo del mero rojo que tenemos aquí en Yucatán, este es el mero del Caribe, Piriferous Estriatus. Se reportó que tenía en su estómago un pez león y entonces ya se hicieron estudios para ver quién se come el pez león que vendría siendo como que la naturaleza tendría que controlar la población. Pero, pues eso fue en el 2008, no ha habido más estudios para ver quién se come el pez león y eso habría que hacerse para ver cómo lo controla la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen el pez león que sea un invasor? que come de todo, crece rápido, a los de 10 a 18 centímetros ya es un adulto capaz de reproducirse. Se puede encontrar en cualquier lugar, desde aguas someras que son un poco profundas hasta muy profundas, en las zonas de Manglar, en las zonas de Arrecife y también se puede encontrar a temperaturas muy altas y a temperaturas muy bajas y su dispersión larval puede tardar 26 días. Esos factores lo han hecho que pueda dispersarse en la región. ¿Cuál es el peligro para los seres humanos en realidad? Hay que tener cuidado cuando se está manipulando. El pez león no te va a atacar jamás. El pez león es muy huidizo si ve a alguien se guarda en la cueva pero si lo quieres manipular, si lo quieres capturar como ha ocurrido en estos últimos años que ha habido torneos de pesca para como que tratar de remover el pez león de ciertas áreas pues hay que tener cuidado cuando lo estás arponeando porque si alguna de esas espinas por algún accidente te llega a pinchar la vas a pasar mal. Son tres espinas que tiene en la aleta dorsal dos espinas en la parte pélvica y tres espinas en la zona regional y tienen un veneno neurotóxico. No es mortal pero es sumamente doloroso. Equivale a un poco dos o tres veces más fuerte que cuando te pinchas con el bagre o tanto igual o más con la raya. Que la raya por ejemplo puede ocasionarte esta temperatura y si no cuidas la herida puede infectarse. El pez león te puede durar la sensación de dolor dos o tres días y hincharse y demás. De hecho ha habido estudios que han revelado similitudes y diferencias en respuesta a seres humanos que por casualidad han sido pinchados. No porque se hayan atacados sino porque lo han manipulado y han salido con el accidente. Entonces es un dolor intenso enrojecimiento hinchazón puede darte náuseas dificultad de respirar dolor de pecho riesgo de perder piel afectada por infección. Obviamente esto es si tú vas a estar manipulando el pez león. Si estás como bañista bajo el agua no existe absolutamente ningún peligro de que te vaya a atacar. Ahora ¿qué pasa con la invasión del pez león en Yucatán? ¿Sí? Pues nosotros en la Universidad Autónoma de Yucatán iniciamos una labor de conciencia con los pescadores para poder saber si el pez león había llegado a Yucatán desde el 2009. Se repartieron unos flyers o unos postres pequeños mostrando la foto del pez león a los pescadores buzos de la costa norte de Yucatán principalmente los que viajan a Recife de las Granas y resultó que capturaron el primer pez león del sureste del Golfo de México. ¿Sí? El sureste del Golfo de México viene siendo Yucatán la parte de Campeche la parte de Veracruz es el sureste del Golfo de México. Lo capturaron en el 2009 y la talla que tenía o si van a ver ustedes ahí era casi casi 14 centímetros. Ese es el tamaño que tenía en ese momento y lo capturaron con arpón porque el pez león aquí hasta ahorita no se sabe que se captura con cordel. Él fue arponeado. Entonces, nos lo dieron y sacamos un artículo científico para validar la presencia por vez primera científicamente del pez león frente a la costa de México. ¿Sí? Se había dicho que había sido encontrado en Cozumel pero no había habido una nota científica que dijera o que a la comunidad científica le digas ¿sabes qué? Aquí está el pez león. Entonces, salió este artículo publicado en una revista científica que valida que el pez león es reportado en el sureste del Golfo de México frente a la costa de Yucatán cerca de Arrecife de la Cranes. Después de eso, pues, hubo un financiamiento para seguir con el trabajo y seguir documentando lo que pasaba. Entonces, el Arrecife de la Cranes se encuentra como a 130 kilómetros frente a la costa de Yucatán. Es uno de los arrecifes más grandes del sureste del Golfo de México o del Golfo de México per se. Es más o menos un diagrama del Arrecife de la Cranes. Tiene cuatro islas. Pájaros chicas, Isla Pérez, Muertos y Deserrada. Tiene aproximadamente 26 kilómetros de extensión de norte a sur y 14 de ancho. Y es un sitio de pesca a pesar de ser un parque nacional de pesca de langosta. Y la langosta es buceada por los pescadores y entonces se aprovechó esa oportunidad para decirle a los pescadores que durante sus jornadas de buceo pues pudieran capturar el pez león y poder entregar el pez león a la universidad para poder estudiar qué come el pez león. Les dijimos que había el riesgo de que se pudiera comer la langosta pequeñita y por eso es que empezaron a colaborar porque ellos no querían que el pez león se comiera su langosta. Pero realmente hasta el sol de hoy no se ha encontrado en el estómago del pez león esta langosta. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Se invitó a las cooperativas de pescadores buzos langosteros se organizaron talleres se les dijo ¿sabes qué? Este es el pez león esa es la apariencia hay que tener cuidado de capturarlo que no te vayas a pinchar con las espinas y lo congelas ¿sí? Y por favor lo que puedan no los entregan para estudiarlo. Se hizo un convenio con ellos y empezaron a participar a través de los talleres y les explicamos los aspectos biológicos del pez león y cómo fue lo que ocurrió básicamente de que llegó hasta acá y se les dio instrucciones de cómo colectarlo arponeado obviamente pero que no destruyeron su cabeza para poder sacar los otolitos que tiene ahí que son unos huecacillos que tiene unos pedidos que tiene su cabeza de pez león para poder determinar la edad y obviamente que no destruyeran el estómago para que no se saliera lo que había comido el pez león y colaboraron muy bien los pescadores y se les dieron incluso unas bitácoras para que llenaran ellos aproximadamente en qué regiones con puntos de coordenada porque ellos tienen sus aparatos para registrar coordenadas y lo habían capturado. Entonces al principio se empezaron a guardar los pez león en frascos con alcohol porque eran pequeñitos los que capturaban pero luego ya se cambió eso se dejó usar alcohol y se empezaron a poner en un congelador y a medida de eso se empezaron a revisar a medir pesar abrir los estómagos sacar las ganas para poder estudiar aspectos de biología del pez león y luego hacer análisis de tallas del pez león y ver desde que cuando comenzó cómo ha ido cambiando la talla que ha tenido y también se tomaron muestras de tejido de pez león colección de tolitos y un montón de cosas más relacionadas con biología para posteriormente hacer estudios entonces los pescadores fueron pieza clave para poder proporcionar los peces incluso se fue a los poblados los de los pescadores son originarios Timucuy es un poblado que casi el 90% de los pescadores que trabajan a Recife la cránea es de Timucuy entonces se fue ahí se habló a las comisarías y se organizaron pláticas y se entregaron volantes para que identifiquen el pez león se llevaron los pez león como pueden ver en frascos porque ellos no los conocían pero ellos era nuevo el asunto del pez león estamos hablando de esto del 2010 2011 y entonces se capturó el primer pez león dentro de Arrecife de las Gráneas el otro había sido fuera de Arrecife de las Gráneas este fue dentro del área de Arrecife de las Gráneas que fue en el interior y tenía una talla más o menos similar como de 13-14 centímetros como pueden ver y ese es el pescador que capturó el pez león y nos llamó y nos dijo que ya tenemos el pez león capturado a partir del 11 de julio del 2010 y a raíz de eso empezamos a recibir mayor cantidad de información aquí pueden ver que este es básicamente en el 2010 este es el ahí pueden ver estoy flasheando ahí para que vean es la zona del Arrecife de las Gráneas donde se capturó el primer pez león en el 2010 y luego se fueron fueron capturando más pez león en diferentes lugares en la parte norte principalmente porque es el sitio donde los pescadores van primero para sacar langosta porque ellos iban solamente voluntariamente participaban no eran focalizados en el pez león y de manera voluntaria capturaban pez león y nos marcaban los puntos para luego nosotros recibir los pescados y procesarlos y entonces ahí pueden ver la cantidad de pez león que cada punto pueden ser 2, 3, 4, 5 pez león que se iban capturando del julio a octubre del 2010 se obtuvieron 500 pez león a una profundidad de 2 a 15 metros después los pescadores ya no siguieron participando como tal se perdió más o menos el ímpetu que ellos tenían y entonces ya nosotros fuimos a Recife de las Gráneas a bucear y ver dónde estaba y en el 2015 encontramos en la parte sur donde ven los pescaditos que están cerca de lo que marca 40 metros y a 40 metros de profundidad se pudieron capturar pez león bastante grandes que ya sobre ya pasaban los 35 centímetros del largo y este mapa te muestra más o menos los puntos algunos de los puntos que ya ahorita esto fue en el 2011 ya de algo mucho más de que reportaban los pescadores donde habían capturado pez león se dan cuenta la parte de Recife de las Gráneas cubre lo que les había mostrado pero también hay otros como Cayo Arenas que está a la izquierda de su imagen y la parte norte que se llama Bajos del Norte y la parte ya cercana a la costa los pescadores sacaron más pez león incluso ahora hay muchísimo más que lo que había antes ¿cómo se ha comportado la talla? en esta gráfica lo que quiero mostrarles es que desde el 2010 hasta el 2018 la talla promedio ha incrementado ¿qué quiere decir esto? que el pez león es mucho más grande que cuando fue detectado por pez primero esto nos está diciendo que el pez león ya se estableció en la costa de Yucatán ya tiene una talla que sobrepasa los 40 centímetros ¿sí? y el rango es el que ven ustedes abajo de 10 a 44 centímetros pero lo que les estoy mostrando ahí es el promedio de organismos que se fueron capturando de manera voluntaria si hubiera habido algo más focalizado tendríamos mucho más pez león y una idea de un poquito más clara de lo que está pasando si esto es más o menos voluntario se podrán imaginar ustedes lo que podría estar ocurriendo si fuera ya focalizado entonces ¿qué hacemos con el pez león en el laboratorio? obviamente han participado muchísimos estudiantes que les agradezco su tiempo como servicio social tesistas de licenciatura tesistas de maestría prácticas profesionales y me han ayudado a poder procesar casi 5 mil peces en varios años que no es un número muy grande ¿sí? si lo divides en 5 años y era seguir protocolos que se han hecho en otros lugares de abrir los peces sacar el estómago sacar las gónadas en los estómagos e identificar lo que ha comido que ha quitado un pedazo de tejido y una serie de cosas más que se le estaban analizando para ver qué tenía en su estómago el pez león y obviamente el pez león como les dije anteriormente come de todo se han encontrado muchas especies de peces principalmente también de camarones y cangrejos y se han identificado se han encontrado se han medido algunos peces están bastante bien conservados porque resultaba que en el momento que habían capturado el pez pues había comido el pez león y no había digerido por completo la comida y se podía identificar había otras cosas en momentos en los cuales era imposible identificarlo porque ya estaba digerido lo que había comido entonces muchos estudiantes han pasado por el laboratorio y han procesado el pez león y han hecho sus cumplido con sus servicios y han prácticas y demás y al mismo tiempo han ayudado a poder saber qué está pasando con el pez león y entonces se recuerdan el pez león por vez primera que se capturó que medía 14 centímetros bueno esa es una de las tallas más grandes no la más grande es una de las más grandes que se ha reportado ahorita frente a Yucatán bueno ahorita fue en 2015 de 39 centímetros fue capturado fue capturado a 20 metros de profundidad y como pueden ver es bastante grande y ya sobrepasa la talla del pez nativo del Indo-Pacífico se organizaron muchos talleres incluso no solo con pescadores también con el público y estos estudiantes me apoyaron para organizar una serie de pláticas y talleres a el público en general y también a pescadores y a través del entusiasmo de ellos pues mucha gente más se enteró de qué está pasando con el pez león y qué es el pez león y qué peligro puede representar para Yucatán aquí dando la plática a los pescadores dulzos langosteros que van a lacranes y ellos participaron muy entusiastamente y nos narraron que sí habían tenido incluso experiencias con pinchadura del pez león y que sí la vieron muy difícil qué sé yo qué pero estaban muy contentos de que se estaba tratando de hacer algo para poder sacar el pez león de la recife de las grandes se dieron pláticas a nivel público con buzos recreativos también de tiendas de buceo para invitarlos a participar para cuando hagan sus buceos con la gente que llevan nos pudieran capturar el pez león y poder ayudarnos a seguir estudiando entonces también nosotros fuimos a recife de lacranes hicimos buceos en el recife de lacranes fuimos a los barcos de los pescadores para reiterar su participación en el proyecto y ir a buscar peces que hubieran capturado y efectivamente ellos capturaron y han capturado muchísimos pez león en varios lugares de la recife de lacranes y nos los han dado para hacer estudios y poder identificar pues cosas de cómo van las tallas del pez león en qué lugar ellos se encuentran a qué profundidades y demás y luego también nosotros hicimos nuestra parte de ir a bucear para poder identificar aquellas algunas regiones donde los pescadores no iban por la profundidad y entonces incursionamos en un sitio que tenía como 40 metros de profundidad para ver si realmente había tanto pez león como nos habían dicho los buceos recreativos en el arrecife de lacranes la parte sur y efectivamente encontramos pez león en el punto A17 que ven ustedes en el mapa de arrecife de lacranes que es como 40 metros de profundidad una gran cantidad de pez león una gran abundancia de pez león y pez león muy grande hicimos buceos en la periferia de alacranes principalmente porque en el interior nos decían los pescadores que ya no veían y entonces fuimos buscando y encontramos mientras más profundo más pez león hay entonces nos dimos cuenta que esa profundidad por los pescadores por apnea o por aguantar la respiración pues no la pueden llegar tenía que llegar con otro método y en el arrecife de lacranes está prohibido usar tanque o compresor para capturar langosta entonces imposible que lleguen ahí entonces esta es una foto de un arrecife que está profundo mesofótico 40 metros de profundidad y vean el pez que capturó esta persona que 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 es casi un récord a nivel regional en tamaño de pez león en el arrecife de lacranes y utilizamos un contenedor muy carismático ese que ven ustedes en primer plano que básicamente es un garrafón de una marca que no es la marca pero ya verán ustedes que marca es que es muy flexible entonces se ideó un contenedor para capturar el pez león y meterlo ahí y evitar que las espinas te pudieran lastimar entonces luego tenía una puertita del otro lado que sacaba los pez león cuando ya subías al barco entonces a raíz de esta este hallazgo de pez león a esa profundidad se sacó un artículo científico para validar que el pez león esas como plumitas que ven ustedes ahí son las aletas de pez león en ese sitio vivió fácil como unos 6 o 7 pez león y esta persona lo está capturando con una hawaiana que es como un arpón que se estira una liga y los arponía y los metía en el contenedor y ese es uno de los registros de pez león mucho más grandes que hay para recife la cránea es 44 centímetros obviamente ese pez está a 40 metros de profundidad que es una profundidad peligrosa de bucear pues solo puede estar 8 minutos ahí sin hacer parases con presión grandes, largas y no es muy recomendable hacerlo pero pues el pez león está en esa profundidad y son los adultos que están en esa profundidad y posiblemente reproduciéndose ¿qué ha ocurrido con los estudiantes? pues han formado estudiantes de maestría con esta información aquí tenemos listados los estudiantes que se han formado con diversos aspectos de pez león desde la participación ciudadana de los pescadores hasta la percepción de la gente edad y crecimiento y percepción en el arrecife de la cránea como tal de lo que piensan los pescadores y también estudiantes de licenciatura que han estudiado aspectos biológicos del pez principalmente en el arrecife de la cránea tanto del crecimiento de la talla y aspectos reproductivos y otras cosas más y se han publicado artículos derivados de esto en revistas científicas pues para decirle a la comunidad científica que es lo que hemos estado haciendo y se han publicado en revistas de divulgación también como ciencia y desarrollo y por ejemplo esta que ven a su derecha que es la que valida el pez más grande que era el del 39 aunque ya hay mucho más grande que es el 44 y tesis de la licenciatura que salió como un artículo obviamente ayuda a los estudiantes a que se logre el artículo publicado y una de tesis de maestría también recientemente encontramos isópodos parásitos que son pequeñitos parásitos que tienen el pez león que ya adquirió el pez león y que no estaban reportados y se sacó sacaron dos artículos declarando que por vez primera se registraba la presencia de esos isópodos parásitos en el pez león en Yucatán y un último paper que se ha publicado el año pasado de un estudiante de maestría que habla sobre la percepción que tienen los buzos recreativos y los pescadores sobre el pez león en el arrecife a la cránea principalmente y qué es lo que piensan cuál es su sentir qué creen que está pasando pero visto de una manera objetiva para identificar qué ellos les preocupan y entonces cuál crees que puede ser la solución para combatir la invasión del pez león esto no solamente nos hemos preguntado a nosotros nos hemos preguntado todos los investigadores a nivel regional en la invasión pues ha habido campañas para comerse el pez león sí efectivamente comerse el pez león el pez león no tiene no es peligro el veneno está en las espinas de las aletas únicamente y la carne es comestible y eso lo han hecho en Florida en Colombia en Belice en las Bahamas y también aquí en México en Quintana Roo y aquí mismo en Yucatán se ha dado promoción a Coma Per León que es la manera como que de rescatar al arrecife y hay organizaciones gubernamentales de Estados Unidos como la NOA que están promoviendo que consuma usted el pez león entonces nosotros también nos dimos a la tarea de proponerle a la gente de que lo coman que lo extraigan y lo coman y se logró que se hiciera incluso una feria gastronómica en Río Lagarto Yucatán en la cual se hicieron varios platillos utilizando el pez león y la gente la probó y le gustó y ahora ya se está consumiendo el pez león el filete de pez león como tal esa es una imagen de la feria gastronómica que se hizo y obviamente la comida fue gratis para todos con pez león que se había capturado en un torneo previo de pez león y obviamente el pez león en esa época que eso fue como en el 2014 una cosa así y era muy pequeño ahora el pez león es mucho más grande y ya los pescadores incluso lo están vendiendo en filete a compradores de Quintana Roo también a raíz de esto se empezó a hacer divulgación y esta es una infografía que está disponible para que resume más o menos aspectos generales del pez león en cuanto a biología en cuanto a su ecología en cuanto a lo que está ocurriendo en otros lugares y esta infografía se puede encontrar disponible para que guste y yo puedo enviar un ejemplar tengo varias de ellas y también se elaboró un manual de técnicas para disección de pez león que está disponible en línea y se puede descargar y se puede mirar qué se puede hacer con el pez león en cuanto a estudiar qué en cuanto a acumular datos biológicos para luego poder entender qué está pasando con el pez león como aspectos biológicos y también se hizo un recetario que aquí lo hizo un chef de una escuela de chefs de aquí de Yucatán y se elaboraron 22 platillos usando la carne el recetario está disponible en línea también para que guste lo voy a descargar al final de la práctica les muestro el sitio donde se puede descargar y son mostrarle a la gente la versatilidad que puede tener este pez y pues digamos consumirlo y hay también un cuadernillo que te explica de manera de divulgación aspectos generales del pez león en cuanto a cómo llegó qué peligro tiene qué tamaño cómo se reproduce y demás que también está disponible en línea y se puede descargar pues con esto concluyo mi presentación les agradezco mucho su atención y cualquier duda que ustedes tengan es el código QR con su teléfono pueden sacar una foto del código QR y les voy a llevar a mi página de internet en la cual pueden ustedes descargar los cuadernillos y ver la información relacionada con el teléfono Muchísimas gracias Excelente doctor padrísima la herramienta digital del código QR de todas maneras nosotros ahorita le hacemos screenshot y la compartimos posteriormente en nuestras redes sociales para que todos puedan tener acceso a esta herramienta y pues le agradecemos muchísimo esta ponencia bastante interesante con datos que creíamos saber y otros que no sabíamos del pez león y pues si nos da la oportunidad tenemos aquí algunas preguntas tanto en redes sociales como aquí por la plataforma de Zoom una de las primeras preguntas es ¿qué hago si me encuentro uno mientras estoy en la playa mientras estoy nadando? ¿tengo que avisar a alguien alguna autoridad? o sea ¿cuál es el protocolo a seguir? Sí muy interesante gracias realmente lo que podría ser un bañista al ver el pez león es tratar de identificar de qué tamaño es y simplemente con eso realmente no es necesario que avise que alguien lo saque por el riesgo que podría conllevar si no sabe cuál es el protocolo para poderlo capturar si se sabe cuál es el protocolo de poderlo capturar pues avisarle a alguien que lo pudiera capturar pero sí sería interesante el día o sea la fecha de avistamiento la ubicación la profundidad y el tamaño aproximado del pez sería muy valioso porque nos da una idea de dónde se encuentra el pez ¿no? Perfecto muchas gracias igual aquí en redes sociales nos preguntan ¿cómo se puede hacer un frente común entre Quintana Roo y Yucatán para este tema aquí también en Quintana Roo ha sido afectado o sea ha sido afectado en Quintana Roo es un reportero de hecho de Grupo con Fórmula Quintana Roo quien nos hace esta pregunta hay organizaciones no gubernamentales en Quintana Roo que han estado atendiendo el asunto desde hace un tiempo y han apoyado a las comunidades de pescadores para lograr que el pez león se pueda comercializar COBI es una de ellas una organización no gubernamental que está en Quintana Roo que es como que digamos los que han colaborado incluso con la CONAM que la CONAM es una organización del gobierno que ha estado dando atención al asunto de peleón desde que comenzó en Consumel y ellos tienen junto con otras organizaciones digamos ya un camino recorrido y bueno en Quintana Roo ellos han estado haciendo varias cosas y como que ellos están haciendo sus cosas por ellos y aquí en Yucatán hemos estado haciendo las cosas por nosotros hace falta una integración para dar una visión más amplia incluso con la gente de Campeche o la de Veracruz que también hay gente que ha estado reportando desde hace mucho tiempo ahí incluso hasta Tamaulipas que ya en el frente a Tamaulipas ya hay Pez León entonces sería un frente pues sería que hay una organización no gubernamental tomara la batuta para integrar una red de investigación que eso sería lo más apropiado Gracias doctor aquí nos preguntan ¿cómo ha cambiado el perfil de profundidad de avistamientos de Pez León en la costa de Yucatán ahorita en la actualidad? El Pez León se encuentra a mayores profundidades y es mucho más grande eso es obvio el Pez León es más difícil de ver en zonas de poca profundidad no imposible si se puede encontrar pero está siendo más abundante en zonas profundas donde muy poca gente podría llegar para poderlo capturar entonces ese es el patrón Ok por eso se considera una especie invasiva por su dificultad para ser capturado mientras más grande sea mientras más adulto ¿no? Pues digamos que el hecho que sea invasivo como tal no es tanto que sea difícil de capturar sino que sea que se disperse básicamente y el Pez León no tuvo la culpa realmente no tuvo la culpa él de llegar aquí fue introducido por el ser humano de manera pues digamos por un descuido pero Pez León se adaptó y es un campeón de adaptarse a las condiciones de este océano que no es Luceno entonces digamos que él no tiene la culpa Claro y aquí preguntan si se reproduce de manera constante también si es un factor importante para la invasión del Pez León Es correcto se reproduce todo el año se han encontrado picos picos que quiere decir que hay hembras que están grávidas en ciertos meses pero realmente se ha encontrado que se reproduce todo el año ahorita estamos haciendo un estudio para ver cómo es que se reproduce aquí eso está en proceso pero se ha visto que es todo el año y eso es un factor que promueve su reproducción Ok y aquí preguntan ¿existen evidencias del tamaño de la población por grupo de edad que permitan entender su relación en incremento de talla por grupo de edad para poder asegurar existe un crecimiento en la talla y que nos estén muestreando diferentes grupos de edad? Yo creo que aquí se refiere a el muestreo que ustedes hacen en sus investigaciones si es a un tamaño de población en general Esa pregunta fue hecha por alguien que sabe por un biólogo ¿no? Digamos que no estamos buscando una preferencia de grupos por edad porque realmente la gente que nos da el Pez León lo captura de manera voluntaria sería casi imposible hacer un estudio de ir a buscar al Pez León nos costaría demasiado dinero ir a buscarlo para identificar grupos de talla y demás ¿no? Se podría tratar de reacomodar los datos que tengamos y validar las edades de acuerdo a la lectura de otolitos que eso es un poquito más complejo para comprenderlo aquí en esta plática pero los otolitos son las piedritas que tienen en la cabeza los peces que tienen como unos anillos de crecimiento y tienes que extraer el otolito de la cabeza y tienes que contar los anillos y decir bueno este pez de acuerdo al número de anillos tiene tanta edad o hacerlo de manera indirecta con las tallas con un programa de computadora eso es más complejo ¿no? pero sí sería ideal tener eso que subiera una pregunta esta persona pero realmente esto involucraría hacer algo más detallado más complejo no es imposible pero sí muy costoso ok y aquí también nos preguntan ¿qué pasa si el pez león se extingue? imposible no se va a extinguir porque el pez león se puede encontrar hasta los 100 metros de profundidad y no hay persona no hay ser humano que pueda llegar a 100 metros de profundidad y pueda capturar el pez león digamos que es imposible que se extinga la idea del mercado de consumo es lograr que la población de pez león disminuya pero es un arma de dos filos porque si llegas a tener un mercado muy valioso de pez león que tiene una demanda muy grande de pez león no vas a querer que desaparezca entonces eso del mercado del carne de pez león pues es un arma de dos filos puede ser bueno puede ser malo de acuerdo a pues si se resulta hacer un negocio no vas a querer que desaparezca aquí nos preguntan ¿se tienen probabilidades de que una especie esté en peligro de extinción por la presencia de este pez? creo que se cortó doctor no sé si escuchó escuchó la pregunta no 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 aquí nos preguntan ¿se tiene probabilidades de que una especie esté en peligro de extinción por la presencia de este pez? no muy difícil muy difícil saber si este pez está afectando a alguna especie que está en peligro de extinción porque como les comenté el pez león tiene una dieta generalista come de todo no come en particular algo no tiene una no tiene una presa predilecta por lo tanto es difícil incluso que esté afectando a la población de langosta al pobre pez león le echa la culpa de que la langosta está mermando la captura que por él y realmente no es por él pez león no no es come de todo entonces digamos que si no hay ese no hay una presa dada come otra y es muy difícil ¿no? que logre afectar a alguien y ya para cerrar yo creo que dos preguntitas más aquí igual en la plataforma de Zoom nos preguntan ¿se ha reportado pez león frente a las costas de Yucatán sin considerar a recifrar las granas? sí es correcto se ha reportado frente a ríalagartos el am progreso sisal celestún y el cuyo y muchos otros puertos se han capturado pez león desde hace ya mucho tiempo y la gente realmente ha dejado de participar activamente por múltiples razones ¿no? ahorita obviamente la pandemia echó a tierra muchas actividades que íbamos a iniciar con esto y se frenó pero la idea era continuar no solamente con alacranes sino con otras áreas de Yucatán y alacranes fue el principal porque es un parque nacional y dada la situación que había ahí pues surgió como primero pero aquí en Yucatán y aparte porque el agua es más clara y los buzos están más activos ahí acá en Yucatán en la costa el agua tiene que ser la mayor parte del tiempo turbia y solamente en cierta época del año es que es clara como para poder identificar ver el pez león en comparación con Quintana o 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 Quintana y ahí ha habido muchas más actividades y han extraído más porque hay mucha más gente buceando entonces en ese sentido hay esas diferencias ok y pues yo creo que vamos con la última pregunta ¿qué tan viable es la pesca y venta del pez león vivo? que yo tenga conocimiento no no se ha hecho eso en ningún lugar vivo o sea vivo tenerle un acuario y en ese momento sacrificarlo como lo hacen en Asia no no hay este digamos que puede ser un riesgo mantenerlo así porque ¿cómo lo capturaste? ¿no? es fácil capturarlo cuando es pequeño con redes es un riesgo capturarlo porque usted puede sin querer pinchar con sus espinas y entonces habría un problema digamos que que esto no no es tan viable es mucho más seguro capturarlo ya o sea capturarlo y sacrificarlo de hecho los pescadores de aquí y otros lugares lo que hacen es que con unas tigueras especiales o unas tigueras muy filosas cortan las aletas las espinas del dorso y ya pueden manipular con más confianza al pez para beneficiar o abrirlo digamos que eso sería lo más recomendable es que ya lo capturas le cortas las aletas las espinas del dorso y ya no hay riesgo ya lo puedes manipular con calma tener las aletas allá porque el veneno de las aletas en las espinas es activo hasta 10 días después que ha muerto el pez o sea puede estar congelado y ahí sigue todavía la toxina y si tú querés lo agarras y te pinchas hay toxina no tan activa pero sigue habiendo toxina entonces lo mejor lo que hacen es cortarle las espinas ya muerto ok y bueno a mí una duda que me acaba de surgir con esta pregunta y con lo que nos comentó de 10 días que puede estar congelada la toxina ¿se han hecho algunos estudios de que pueda servir esta toxina para algún tipo de medicamentos farmacología o algún algo en específico? Sí se han hecho en Estados Unidos estudios de la toxina como como bien lo dices farmacológico se ha encontrado como es una neurotoxina pues es una fuente importante para tener este tipo de sustancias para atender problemas médicos ¿no? entonces se ha explorado se ha analizado y es una toxina muy importante sería así que aquí en México sería algo adicional y en vez de botarlo pues es ahora sí que ordeñar la toxina y guardar la toxina producida y además de la de la de la piel fíjate ahorita que no comenté esto me olvidé comentar la piel del pez león es muy 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 correosa y se ha se ha implementado y se han hecho forros con la piel del pez león no solamente la cara la piel del pez león es muy dura y se ha servido para hacer esto como si fuera el equivalente a piel de vacuna pero piel de pescado para forros para calzado o accesorios ¿no? entonces eso se ha hecho en Colombia y aquí también en México se ha implementado que la piel del pez león se cura y se transforma en un forro entonces mediría la carne tiene la toxina tienes la piel incluso también se han hecho artesanías esto no lo comenté pero en otros lugares en Belice por ejemplo y en las Bahamas se han hecho artesanías con las aletas se han hecho joyería con las espinas se ha tratado de usar todo lo que tiene el pez león para fomentar actividades socioeconómicas en comunidades de las Bahamas y en Belice aquí en México también se ha hecho en Quintana Roo aquí se intentó hacer pero no hubo una gran respuesta aquí en Ucatán y digamos que lo que puede llegar a ser algo perjudicial se puede transformar en algo beneficioso y tiene bastante ese es llamativo el hecho de que anda con el pez león hay gente que a lo mejor no sepa que existe espero que con esta plática ya sepan que existe y las posibilidades que puede llegar a tener muchas gracias doctor y bueno ya es igual es una pregunta que me surgió no sé como un corte comercial que podemos o sea donde podemos degustar algún tipo de platillo conoce usted algún lugar donde podamos probar esta especie donde podamos degustar platillos del pez león sí Quintana Roo tiene hay varios restaurantes en Quintana Roo que tienen en la carta pez león acá en Ucatán no hay se intentó incluso escuelas de chefs aquí en Ucatán que en las cuales hicieron concursos de esto pero no están los platillos aquí porque pues no hay el suministro de la carne o sea el suministro del pescado en Quintana Roo sí en Quintana Roo las cooperativas de pescadores de Cozumel y la cooperativa de pescadores de Puerto Morelos suplen a los restaurantes de Cancún incluso en Puerto Morelos mismo y en Playa del Carmen pues en la carta está pez león filete de pez león específicamente no te lo van a servir entero por razones obvias pero ese filete que lo puedes degustar en un platillo como los demás pescadores pero acá en Yucatán no en Mérida no se está haciendo porque te digo el suministro de pez león es mucho mayor en Quintana Roo ok pues yo creo que la verdad es que hay otro tipo de preguntas doctor hay muchas más preguntas sin embargo pues ya por cuestiones de tiempo yo creo que vamos a terminar aquí sin embargo nosotros vamos a pues capturar todas las preguntas que no se pudieron contestar y con gusto se las enviamos para que puedan ser respondidas agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy desde las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y desde la plataforma de Zoom fue un gusto para nosotros doctor tenerlo el día de hoy en esta celebración del Día Mundial de los Océanos feliz Día Mundial de los Océanos a todos sigan pendientes de nuestras redes sociales para que puedan ver los demás seminarios lo que tenemos todas las actividades que tenemos esta semana y pues no sé doctor si gusta algún comentario final ya para despedirnos de la audiencia pues les agradezco mucho esta invitación les agradezco mucho la iniciativa que tiene la Secretaría de Desarrollo Sustentable para promover este tipo de actividades que son muy importantes para que la comunidad sepa o conozca distintos aspectos que pueden pasar desapercibidos y de esta manera ustedes están promoviendo este tipo de información que puede llegar a más gente y aprovecho también para reiterar a ustedes como Secretaría mi disponibilidad de poder apoyarles en lo que ustedes vean viable con relación a participación de estudiantes o colaboración con estudiantes con lo que ustedes consideren relacionado con lo que es el mar o el océano aquí en Yucatán que lo tenemos aquí en el patio por así decirlo y muy poca gente pues sabe ese gran el gran valor que tiene el mar como tal y entonces hoy es la celebración de los océanos y bien vale la pena reiterar este 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 aspecto valioso que tiene el océano de conocerlo más que nada porque si no lo conoces pues no lo puedes conservar entonces hay que conocer los aspectos del océano para poder participar en actividades de conservación es correcto doctor y pues si cuente con nosotros y seguramente vamos a seguir desarrollando más programas y proyectos juntos muchas gracias agradecemos su presencia su ponencia y pues también a la Universidad Autónoma de Yucatán por todos los seminarios con los que hemos participado con ellos también y pues seguramente habrán más pues nos despedimos y sigan pendientes de nuestras redes sociales para ver los demás seminarios muchas gracias doctor y un saludo para todos bye bye un saludo